Y bueno amigos aquí estamos un día más para intentar combatir el relato que está siempre intentando hacernos ver que el Real Madrid es lo malo, que el Real Madrid es la peste, que no sé qué, que no sé cuá, ese tipo de cosas que yo creo que ya todos nosotros conocemos de sobra y que bueno básicamente como dicen por ahí es lo que hay así que les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este vídeo y para que terminemos juntos más o menos de qué les estoy hablando porque traemos tres clips más que interesantes así que no me enredo mucho más, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he estado encontrando y que la verdad están más que rescatables. Para ello por supuesto quiero que me acompañes hasta el final como siempre te lo digo y por supuesto voy a empezar escuchando a José Luis Sánchez de El Chiringuito que creo que ustedes saben que es un periodista que yo tengo bastante respeto porque siempre le está dando sin asco a esta gente del palanca y eso para mí tiene un valor bastante bastante importante. Entonces vamos a colocarnos aquí en la pantalla donde tenemos a Sánchez y vamos a escuchar estas declaraciones tras ese robo al Real Madrid ante el Getafe. Escuchémosle. Pocos vídeos hace el Real Madrid, de verdad, pocos vídeos hace Real Madrid Televisión con la labor arbitral o la deslabor arbitral. ¡Pero qué locura es esta! ¡Por Dios! Lo de De Burgos Bengochea, ¿alguien entiende de qué se reía después de hacer el ridículo de no pitar el penalti sobre Brahim para sacar de quicio a Ancelotti? Es que De Burgos Bengochea saca de quicio al hombre más tranquilo de la profesión. Ancelotti ayer estaba incontrolable. Claro que al sacar de la tarjeta no pita a alguien. Vídeos, vídeos, hay que sacar más vídeos. Si es que nadie manipula, las imágenes están ahí. ¿Por qué no pita el penalti a Brahim? ¿Por qué no pita el penalti sobre Vinicius? Amarilla a Chuamení. Lo sabían en el Madrid. O Camavinga o Chuamení apercibidos iban a ver la quinta amarilla. Lo sabían. Yo, de verdad, no hacía un vídeo. Hacía una telenovela. Telenovela arbitral que se llamara Los mil errores del CTA, los 500 episodios del bochorno arbitral, stop vídeos o la telenovela arbitral. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Sencillamente brillante y es exactamente lo que vengo yo comentando. Es que lo curioso de todo esto es que nos están intentando hacer ver que aquí el culpable es el Real Madrid. Que el Real Madrid es el que manipula, que el Real Madrid es el que hace aquello, que el Real Madrid es el que hace lo otro. Por eso me parece interesante esto de José Luis Sánchez. Y un punto bastante clave que está tocando y que tal vez no lo he comentado es que él dice que en el Real Madrid ya sabían, ya sabían que era muy probable que tanto o Chuamení o nuestro amigo Eduardo Camavinga iban a terminar viendo la tarjeta amarilla. Y que se perderían el próximo derbi. Y una ayudita más al Cholo Simeone que por ahí dicen que se creen que somos tontos. Pues bueno, Simeone, nosotros tampoco somos nada tontos. Es absolutamente increíble contra todo lo que tiene que combatir el Real Madrid. Y por supuesto en este caso, por eso siempre traigo informaciones o cositas que da José Luis Sánchez. Porque como digo, casi siempre está dando en la tecla y reventando corruptos. En este caso vamos a escuchar a Barak Fever, vamos a pasarnos a la sección ESPN antimadridista. Vamos a escuchar a Barak Fever y luego vamos a escuchar algo de Jorge Ramos y su banda que también está interesante. En este caso pues escuchemos un poco la generalidad de este cabellero hablando un poco de lo que ha sido el Real Madrid versus Getafe. Así que ilumínanos. Sí, sí, sí. En el único momento en el que pudo haber partido, el Madrid lo resolvió al instante. Fue un partido que ya creo que ayer lo hablábamos, que difícilmente Bordalás se le iba a poner tan fácil al Madrid como acabó haciéndolo. Yo sé que tienen ciertos equipos, realmente lo pregunto de manera genuina, que históricamente se resisten a competir contra el Real Madrid. El Getafe es uno de ellos y ahí están las pruebas, ¿no? Partido a partido, temporada a temporada. El otro de ellos está ahora mismo en segunda división, descendió el español. El español. Empezando porque bueno, básicamente le está restando mérito, además que está faltando el respeto a estos caballeros aquí del Getafe y del español de Barcelona. Es evidente que ellos como culé tienen una incomodidad muy directa en primera instancia con el Getafe que siempre se les mea en la cara y les plantea partidos súper complicados. Y en segunda instancia al español de Barcelona, porque bueno, las razones creo que son evidentes y no creo que tenga que venir yo a explicárselas a ustedes acá. Pero me parece curioso cómo resta cualquier tipo de mérito al Real Madrid. Quiero decir, ¿sabes qué? El Real Madrid gana al Getafe o al español de Barcelona porque sencillamente ellos son muy malos, pero no le dan ni siquiera un poquito de mérito. Repito, ni siquiera le dan un poquito de respeto al rival, pero tampoco dan mérito y crédito a la victoria del Real Madrid. Es que me parece para volarse la cabeza. Pero bueno, sigamos escuchando. Por segunda vez en 2020, claro. Y algo pasa, ¿no? Porque el Getafe no es algo que, bueno, digamos que conocemos que el Almería o que el Granada o que ciertos equipos pues no tienen con qué competir ni tienen esa esencia competitiva que sí tiene el Getafe contra los otros 18 equipos, ¿no? Contra el Madrid es muy raro que la muestre. Es verdad que en el segundo tiempo el equipo tímidamente mejora, pero en cuanto lo hace también el Real Madrid lo castiga. Y el Real Madrid lo que tiene, sobre todo, más allá de todo lo que acaba de hablar Chilisco mismo y Alex, esa capacidad para resolver los partidos independientemente del contexto, ¿no? Si el otro es el primer tiempo en el que no se dan las cosas, se le harán en el segundo, es paciente y encuentra la llave. Si se le dan desde muy temprano, como ahora, pues es un trámite realmente que para lo que es el Real Madrid en cuanto a las bajas que va asumiendo en esta temporada y que no paran, y que hoy pues ya nos parece normal, ¿no? Acaba jugando con Nacho y con su avenida en la defensa central como si nada, ¿no? Es que esto está ocasionado por un montón de bajas que el Madrid ha ido solventando más allá de que sí, que el espectáculo hasta ahora es un equipo difícil de ver por ciertos momentos. El primer tiempo a mí me volvió a dar el mal del puerco, honestamente, me volví a cometer el error de comer antes de un partido del Real Madrid. Ya con eso creo que ha sido suficiente y era lo que quería que escucháramos. Cometí un error, comí antes de ver un partido del Real Madrid, haciendo clara referencia que le dio sueño. Yo creo que lo primero que deberías plantearte es que tal vez los años no vienen solos. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Que tienes una cierta edad y evidentemente cuando uno tiene cierta edad, me pasa a mí también, después de que se come el almuerzo o cualquier comida del día, es probable que le dé un poco de sueño a uno. Pero es increíble como también este mismo caballero empieza a decir ahí que algo pasa cuando el Madrid se enfrenta al Getafe y al Español, pero tampoco tiene la bala gallardía de decir algo como que, por ejemplo, de afirmar algo. O de él por lo menos lanzar una teoría, absolutamente nada. Deja la pollita ahí y se va a esconder como los propios cobardes. Y aquello de que te da sueño el Real Madrid, pues bueno, imagínate tú, si te da sueño el Real Madrid, que es el equipo que revienta absolutamente cualquier equipo a base de remontadas y a base de puro corazón, yo creo que también deberías replantearte un poquito lo que es el significado de tu vida o hacia qué punto estás llevando tu vida y qué son las cosas que realmente te divierten. Entonces dedícate a otra cosa. Es que es demasiado increíble y repito, el relato de toda la vida, el del Real Madrid no juega nada, el del Real Madrid gana porque los equipos se dejan ganar, o sea, una cosa que para mí es de las cosas más aguerosas del mundo y que todavía seguimos escuchando a día de hoy, que es la de las cosas más locas que tengo que realmente seguir escuchando a día de hoy. Quiero que ahora cerremos este video con lo que les decía de Jorge Ramos y su banda en una situación bastante compleja porque, bueno, están hablando del Real Madrid, del arbitraje, etcétera, etcétera. Y bueno, han dejado su pollita ahí como siempre están diciendo. Entonces vamos a escucharlo. Y si le alcanza no hay que dejar que Carolina pase factura porque yo no he escuchado a Carolina que diga que el Girona va a ser campeón. O sea, Carolina va ahí. Por eso se la dejé ahora picando, José. Bueno, señor Pedrosa, si el Girona gana, le damos clic. ¿Por qué voy a decir que es campeón? O sea, porque voy a decir que es campeón sobre todo cuando vi lo que pasó el otro día en el partido de Real Madrid-Osasuna. O sea, no, Almería, perdón. Bueno, ahí está ella argumentando que ella dice que el Girona va a tener que dar, va a dar mucha batalla, que no sé cuál, que no sé qué. Y ahí le dicen que ella no ha dicho eso, que yo que lo otro. Pero deja un mensaje muy claro. ¿Cómo voy a decir que el Girona va a ser campeón después de lo que vi en el partido Real Madrid-Almería? Más o menos se pueden ir imaginando por dónde va la cosa. Pero sigamos escuchando porque sigue siendo increíble. Mira, independientemente de las suspicacias que ha levantado Carolina en su última parte del comentario con aquello que pasó contra Almería, dando a entender que para ella la Liga puede ser decidida por errores arbitrales. Yo todavía me rehúso a creer en la violabilidad del juego, todo lo contrario. No, perdón, Mauricio, pero es que si hoy la Liga se termina, ese sería nuestro dictamen. Que errores arbitrales contra la Almería están haciendo que el Real Madrid sea campeón. Si hoy la Liga se termina, si hoy la Liga se termina, ese partido de Almería es determinante. Es increíble y ya con eso creo que hemos escuchado suficiente. Acabamos de escuchar a una periodista que, bueno, somos paisanos, por desgracia, hablando periodísticamente o a nivel de opinión. No tengo nada en contra de esta señora, ni mucho menos, ni la conozco, ni me conoce. Somos paisanos y yo a todos mis paisanos, a todo el mundo en general, yo les tengo en buena estima, pero me parece increíble que esta mujer se gane la vida diciendo que el Real Madrid, de la Liga, si la Liga terminó el día de hoy, el Real Madrid ha ganado la Liga por un partido donde, pongámosle que de tres de las polémicas, dos fueron acertadas. Vamos a regalarle una por si acaso. Y que esta mujer salga a decir que el Real Madrid va a ganar la Liga. Por esos aciertos arbitrales es que me parece un ejercicio de irresponsabilidad que solamente puede ser emitido y transmitido en un canal o en una plataforma como EHPA. Un equipo como el Real Madrid que solo ha perdido un partido en todo lo que va de Liga, que en este caso fue contra el Atlético de Madrid. Todos escuchamos y sabemos y vimos de qué manera fue aquel partido. Un equipo como el Real Madrid que destrozó y que hizo mierda, y me disculpan la palabra, a un equipo que viene haciendo mierda a los rivales más cercanos como el Girona, porque el Real Madrid, a su máximo perseguidor, a su máximo contrincante, en su estadio, en Montilivi, lo volvió mierda. Entonces son de las cosas que me parecen más llamativas, este tipo de cosas. Pero de esto, además de que me impresiona que este tipo de personajes vivan de esto, lo que más me impresiona es que todavía ese relato siga profundizando. Si ustedes de verdad creen que el Real Madrid va a ganar la Liga por estos tres puntos en el Almería, o sea, si el Real Madrid no hubiera, supongamos que ese partido lo hubiera perdido. ¿Qué hubiera pasado seguramente? Viene el Real Madrid, gana ayer en Getafe, la Liga se hubiese colocado dos puntos del Girona, después hay un partido contra el mismo Girona en el Santiago Bernabéu, le hubiese metido cuatro goles y se acabó la Liga, y ahí se nos acabó la polémica y todo. O sea, es lo que les estoy diciendo. Es una cosa increíble cómo están intentando vendernos este tema de que el Real Madrid no solamente es favorecido, sino que prácticamente le están regalando los títulos. Es una cosa de locos, de locos, repito, un equipo que viene haciendo pasos perfectos, que solamente ha perdido dos partidos muy polémicos ante el mismo rival y que arrasó a su rival más directo por el tema este de la Liga y que me vengan a mí a contar que todo esto es por un partido en el que para mí el VAR estuvo totalmente acertado. Pero bueno, no me voy a enredar muchísimo más. Espero que hayan disfrutado este vídeo, espero saber sus opiniones en los comentarios, que me lo hagan saber allá debajito absolutamente todo, que me dejen su like, su suscripción, todo eso que siempre les digo hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo vídeo y chao, chao.